Estamos listos para salir acá desde Alajuela, nuestro destino el día de hoy. Vamos para Hacienda El Viejo. Aquí estoy viendo a cuántos kilómetros estamos. Estamos a 200 kilómetros. Más o menos vamos a durar tres horas y media. Vamos a ver, vamos a ver. Enséñemelo ahí, rastica, a ver. Aquí lo tengo. Estamos listos para irnos. Estamos listos entonces. Entonces, ay, 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 que nos vaya bien. Y ya saben, ahí vamos a estarles diciendo cómo está la calle. Esto queda en Guanacaste. En Guanacaste. Vamos para Playa Hermosa, más o menos, allá en Guanacaste. ¿Cuántos kilómetros, dice Weiss? 203 kilómetros, exactamente. Nos vamos entonces. Vayan viendo todas las historias en esta nueva aventura de El Ride Cold. Chao. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es conectamos teléfono con reloj para precisamente iniciar nuestro recorrido. Y estamos listos y con full internet. Ok. Que buena gente, arrasta. Más, estuvo buenísima. Ya vieron ustedes ahí la vista, tanto Anis, pero nos tienen preparado un desayuno. Por ahí rastinado. Y a Weissmar que no le gusta comer. Más, casi no. Vamos a ir a dar una vuelta acá por el Tempisque y el Capi. Y además, visitar los humedales. Como ustedes, uno de los humedales. Ok, rastica, vamos hacia allá, ¿verdad? Allá son las pelonas y vamos a ir por guiando porque vamos a ir a Playa Penca y otra playita que hay por ahí. Calzón de pobre. Calzón de pobre. Eso. Yo sacándomela aquí. No, no, la playa es como se llama, bro. Sí, sí. Ahora sí estamos en medio del mar. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es el color turquesa. Con el que nos decidió ir, Playa Hermosa. No, no, la playa es como se llama, bro.